Muy bien, ahora hemos hecho un relevo. Quien va a llevar las aguas a partir de ahora es Duc. Digo, Coco. Duc seguirá siendo el guía. Nala, Ice y Peque nos han acompañado en el apoyo. Ahora Peque era el que llevaba las aguas, ahora lo hacemos descansar. Y ahora las va a llevar nuestro amigo Coco. Es un perro muy fuerte, con espaldas amplias, y irá muy bien esta tarea. No muestra ninguna queja hacia ello, acepta bien la mochila y de la misma forma el arnés. Ahora seguiremos el mismo trabajo que estamos haciendo hasta ahora, con Duc como guía. Y ahora con Coco, más estimulado, con las aguas y el peso a este orden de nosotros. De hecho, mirad, ya empieza a haber más tensión de la correa. Bueno, aparte de que ahora estaba pendiente de un olor. Bueno, vamos a seguir con la ascensión.